Dar a conocer los últimos avances en el campo de la valoración biomecánica y compartir experiencias. Este ha sido el objetivo de las Jornadas de Valoración Funcional organizadas por el Instituto de Biomecánica, que este año han alcanzado su décima edición, y en las que más de 150 profesionales de las especialidades relacionadas con el estudio, la prevención y el tratamiento de lesiones musculoesqueléticas se han dado cita. La valoración biomecánica es una técnica, es una aproximación que tiene múltiples aplicaciones, tanto en la medicina legal, como en el control evolutivo de las patologías o la reintegración laboral. Por eso asisten profesionales de todos estos campos. Durante las Jornadas de Valoración Funcional del IBV se han expuesto los principales avances en el campo del conocimiento y desarrollo de aplicaciones en valoración biomecánica, tales como los sistemas de realidad virtual, los sistemas de análisis de movimiento low cost y los sistemas que permiten evaluar el control evolutivo de patologías. Además, se han analizado las ventajas y los retos de dichas aplicaciones. Por otra parte, en el marco de estas Jornadas, los cinco candidatos al noveno Premio IBV de Valoración Funcional han presentado sus casos clínicos. Se presentan los cinco casos finalistas al premio al mejor caso clínico en valoración biomecánica, donde, como no podía ser de otra manera, también disponemos de casos de todo tipo, relacionados con la rehabilitación, con la medicina legal y, por supuesto, el campo de la medicina laboral. Finalmente, el caso clínico galardonado ha sido valoración del efecto de técnicas fisioterápicas específicas de estimulación plantar, disociación y equilibrio en la recuperación de la marcha tras sictus, de Luz Sánchez. El proyecto es un poco un estudio de investigación en el cual valoramos la efectividad de técnicas muy concretas, de estimulación sensitiva plantar, de entrenamiento en disociación de movimientos y técnicas de equilibrio para ver qué efecto tienen después en la recuperación de la marcha. Un año más, las Jornadas de Valoración Funcional del IBV han sido todo un éxito y ya se está trabajando en la próxima edición. ¡Gracias!